Hoy descubriremos cómo se realiza una verdadera escena de acción en Hollywood gracias a mis amigos de Creative Action Development. Veamos. Buena, ¿verdad? Me hubiera encantado haber sido yo la que de manera perfecta realizara todos esos movimientos intensos llenos de fuerza y pasión. Pero lamentablemente, no lo fue. Y eso es lo que sucede en las películas. Grandes atletas nos impactan con sus caídas, manejo de armas, artes marciales y gimnasia. Los filmes son fantasía. Eso es lo que es todo. Es esconder lo que hacemos para hacer las estrellas look genial. Siempre nos tomamos un riesgo, así que siempre, siempre tenemos que ser bien precavidos con lo que hacemos. Es un entrenamiento intenso, donde se suda la gota gorda. Si no, véanme en acción. Y así como yo, varios actores famosos la riegan. Por eso no me siento tan mal. To do the scene itself, we, on movies now, we take weeks and even months, especially a movie like that, to train the actors. Definitivamente mis héroes de Hollywood. Good job.